En un mundo lleno de consejos sobre dinero, a menudo seguimos los sabios consejos de nuestros padres. ¿Quién podría culparnos? Después de todo, ellos son nuestra brújula en la vida. Pero, ¿qué pasaría si algunos de esos consejos resultaran no ser tan sabios como pensábamos? En este video, te sumergirás en una exploración intrigante de los consejos financieros que nos dieron nuestros padres, consejos que pueden haber guiado nuestra vida, pero que ahora merecen un análisis crítico. Recuerda continuar viendo hasta el final para aprender todo lo que debes dejar de hacer si no quieres perder mares de dinero. Comencemos. El 74% de las personas cree que los millonarios heredaron su dinero. Eso tiene sentido porque ahorrar un millón de dólares con un salario de 50 mil dólares no es fácil. Te llevará toda la vida. Ni siquiera 100 mil dólares son suficientes. Tienes que pagar el alquiler, cuidar a tus hijos y poner comida en la mesa. Sin embargo, no es una cuestión subjetiva. Todo lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a los datos. Alrededor del 80% de los millonarios son autónomos y solo una pequeña minoría, el 20%, ha heredado su riqueza. De hecho, solo el 16% de ellos heredó más de 100.000 dólares. Eso no se acerca a la cantidad que podría hacerte financieramente libre. Solo el 3% de los millonarios heredó más de un millón de dólares. En otras palabras, el 97% de las personas ha puesto su sangre y sudor para estar donde están. Es fantástico cuando tus padres pueden ayudarte económicamente. Pero no basta con pasarles algo de dinero. Al final del día, si no sabes cómo administrar ese dinero, estás destinado a arruinarte de una forma u otra. Espero que estés disfrutando de esta exploración de consejos financieros. Pero antes de continuar, recuerda seguir viendo, suscribirte a nuestro canal y darle un gran me gusta si este contenido te está brindando valor. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo información valiosa contigo. Así que, no olvides hacer clic en esos botones y mantenerte al tanto de nuestras futuras publicaciones. También, no olvides continuar viendo y comentar la frase, evito mis errores abajo en la cajita de comentarios para empezar a preparar tu mentalidad hacia el éxito, la firmeza y la estabilidad necesaria. Continuemos. Hemos visto innumerables ejemplos en los que las personas no sólo heredaron millones de dólares, sino miles de millones de dólares y lograron quebrar. Entonces, una de las mejores cosas que tus padres pueden darte es educación financiera. Sin embargo, la mayoría de las personas no son libres financieramente, por lo que terminan dando malos consejos financieros a sus hijos. No puedes culparlos porque te están enseñando lo que creen que es mejor. A mis padres, por ejemplo, los amo, los respeto, pero crecieron en la Unión Soviética. El comercio era ilegal en ese país, el dinero era visto como la raíz de todos los males y el concepto de educación financiera ni siquiera existía. Entonces crecieron con esa mentalidad e hicieron todo lo posible para darme el mejor consejo posible. Pero esa mentalidad no tiene cabida en el mundo capitalista en el que vivimos. Cuando hablo con la gente, parece que no soy el único que recibió tantos malos consejos sobre dinero. Cuando creces en un ambiente pobre sin culpa tuya, comienzas a ver el mundo de esa manera. Así que aquí en este video quiero compartir contigo dos sencillos consejos tontos sobre dinero que me dieron mis padres y probablemente los tuyos también. Si estás listo, dale me gusta a este video y ahora profundicemos. Número 1. Las buenas calificaciones significan más dinero. Cuando era niño, no tienes idea de cuánto enfatizaban mis padres sobre mis calificaciones. Cada conversación que tuve con mis padres estaría relacionada de alguna manera con mis calificaciones. Fui una estudiante terrible desde el día en que entré a la escuela. No sé por qué, pero realmente odiaba la escuela con todo mi ser. Pero cuando odias la escuela, la escuela también te odia. Ya conoces a esos profesores, cuando ven que a un niño le va mal en clase, en lugar de ayudarlo a mejorar, lo presionan para que suspenda. Quiero decir, tu trabajo como maestro es ayudar a los niños a mejorar y no empeorar sus vidas. Quizás por eso tantos niños odian la escuela. Y aquí está mi parte favorita. Por alguna razón, se espera que sepas todo cuando vienes a la escuela. Vengo a la escuela a aprender. Si supiera todas estas cosas, ¿por qué vendría a la escuela? Traté de discutir con mis padres que la escuela es una absoluta pérdida de tiempo, pero mis padres seguían diciéndome que obtener buenas calificaciones me aseguraría un buen futuro. La verdad es que a nadie le importan mis notas o las tuyas. Al mundo le importan un comino tus A o C. Ni mi empleador cuando conseguí mi primer trabajo, ni mis clientes cuando comencé mi primer negocio, ni mis clientes de bienes raíces cuando entré en el sector inmobiliario, ni tú tampoco porque mis calificaciones son irrelevantes. Lo único que importa es que tan interesante o útil sea este video. Esa es la única razón por la que vas a ver este video y no porque obtuve buenas o malas calificaciones en la escuela. Número 2. No pierdas el tiempo con tus amigos o fiestas. Realmente no importa cuánto sepas. Puedes tener toda la Wikipedia en tu cabeza, pero no te ayudará si no sabes cómo utilizar ese conocimiento. Nosotros, los humanos, somos criaturas sociales. No podemos sobrevivir solos. Lo hacemos mejor cuando trabajamos juntos. Tomemos este canal, por ejemplo. Este canal no sería posible si no hubiera un equipo detrás. Tu iPhone, Macbook o Amazon RAM no existirían si no fuera por el trabajo colectivo. Entonces, si quieres construir algo significativo, tienes que aprender a socializar con la gente y la mejor manera de potenciar tus habilidades sociales es pasar tiempo con otros humanos asistiendo a fiestas, eventos o simplemente saliendo con amigos. Algunos padres intentan aislar a sus hijos tanto como sea posible. Entonces se alejan de otras personas llenas de inseguridades y falta de confianza. Ir a fiestas o pasar tiempo con amigos es un componente crucial para formar tu carácter y tus habilidades para poder construir un negocio exitoso o una carrera sólida. Y con eso, llegamos al final de esta reflexión sobre consejos financieros. Espero que hayas encontrado este video informativo y estimulante. Recuerda que el camino hacia el éxito financiero es un viaje constante de aprendizaje y crecimiento. Si te gustó este contenido y deseas seguir explorando temas relacionados con las finanzas y el desarrollo personal, te ánimo a que te quedes con nosotros y formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Agradecemos mucho tu apoyo y comentarios. Si tienes alguna pregunta o deseas compartir tu propia experiencia con consejos financieros, déjanos un comentario a continuación. Estamos aquí para ayudarte en tu camino hacia el éxito. Hasta la próxima. Y recuerda, tu futuro financiero está en tus manos. Nos vemos pronto.